En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. Muy buenos días a todas madres espirituales e intercesores. El día de hoy he tomado un libro que se titula Te hemos seguido. Una espiritualidad sacerdotal del padre Juan Esquerra Bifet, que fue mi profesor también en Roma y que tiene una vasta espiritualidad principalmente sacerdotal. Y dice así en el número 63 en la página. El carisma de la vocación sacerdotal es para servir a Cristo, Maestro, Sacerdote y Rey. Precisamente por medio de este servicio se construye la comunidad eclesial como pueblo de Dios, cuerpo de Cristo y templo del Espíritu Santo. El sacerdote y ministro es, pues, servidor de Cristo y de su Iglesia. El servicio sacerdotal a la comunidad es de kénosis, es decir, de humillación o adonación sacrifical, que equivale al servicio del buen pastor. Se sirve a la comunidad siendo fiel al propio carismo sacerdotal de obrar en nombre de Cristo cabeza. Este es el ministerio o servicio de garantizar el significado y la actualidad de la palabra de Dios. Es el magisterio. El servicio de presidir la celebración litúrgica, especialmente eucarística y de algunos sacramentos. El servicio de trazar las directrices básicas en la marcha de la comunidad, respetando, suscitando y coordinando los carismas de cada miembro e institución de la misma comunidad. Esta nazi crece en la escuela de la palabra y de la celebración eucarística, dentro de un ambiente de oración y de caridad fraterna. La palabra y los sacramentos recuperan entonces su dimensión misionera comprometida. Nosotros nos hemos comprometido también para estar intercediendo por los sacerdotes, para pedir por ellos, por su santificación. Y nos viene bien recordar cuál es la vocación de los sacerdotes, el servicio. Ejercer ese ministerio al servicio de Cristo y de la Iglesia. Pero que también lo tiene que hacer de una forma sacrifical, oblativa. Ofreciendo sus vidas también como víctimas junto con Jesucristo nuestro Señor. Y para alcanzar esta gracia necesitan también de nuestras oraciones, de nuestra entrega, de nuestro servicio. Cuando nosotros también aceptamos ser esas personas que estamos rezando constantemente por ellos y que les ayudamos con nuestras oraciones cargando también sus cargas, sus sufrimientos, sus dolores espiritualmente. Somos de alguna manera esa fuerza invisible que quizás nadie ve y que nadie conoce. Pero que Jesucristo y Dios nuestro Señor sí lo saben y también la Santísima Virgen María. Por eso les invito a ser partícipes también de los sacerdotes. A unirse a los sacerdotes espiritualmente, convivir con ellos espiritualmente. Para que de esa manera también sean fecundos, no por sus méritos, sino por los méritos de Jesucristo nuestro Señor. Señor, vamos a unirnos todos en este cuerpo místico, en este templo del Espíritu Santo que es la Iglesia, para poder transmitir y llevar ese anuncio vivo, fiel, de la misericordia, del amor de Dios nuestro Señor a todas las almas. Que Dios les bendiga en este día en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Amén.